Maíz Sí, me gusta sembrar también Ah, usted siembra Sí, 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 me gusta sembrar Comprar maíz cuesta Me siente muy trabajador O sea, que usted no compra maíz No Usted siembra Sí, se siembra Y lo desgrana Sí, sí, bueno Y luego vacío ¿Cómo se llama entonces? Desgranar Desgranar Miren, pues un chente interesante Es muy interesante Él, pues como el quintal del maíz Está caro Carísimo, por cierto Como a 1,80 hasta ahorita Está, ahorita ya bajó Porque ya está saliendo el maíz Pero igual usted prefiere mejor sembrar Ah, sí, es mejor Y temanar Ah, ya va a tener uno de maíz Y pues ya Interesante Miren, mi gente Miren todos Aquí, miren todos los elotes que tiene él Tiene bastante, ¿verdad? Sí Entonces, él de aquí saca el maíz Y con eso, pues ya tiene ahí para las tortillitas Sí, pues ahí está para las tortillas Esto era lo que quería hacer con Casimiro, miren mucho Pero no encontró terreno Ya no pudo sembrar Entonces, él ahora se ve pues La obligación de estar comprando Pues ahora maíz Maíz, sí Porque tiene que alimentar a sus cerditos que compró Y ellos también pues lo utilizan para sus tortillas Pero aquí me llaman que don Chente Pues usted sí ¿Usted dónde siembra don Chente? Aquí por Santa Fe Pues ya me dieron un pedazo Pero ya parece que es solo para esta milpa que acabó de cosechar ¿Usted también paga para que le alcine el terreno? No, pero el terreno ahí no, así Solo nada más me dan Para que mantenga limpio el terreno Oh, ya Pero ya ahorita parece que van a sembrar un Como un truete Le dan el terreno Siempre y cuando usted lo mantenga limpio Sí, bueno, mantenga limpio Usted puede darle uso al terreno Pero siempre y cuando usted lo mantenga limpio Sí, bueno Sí, bueno Y lo bueno que ahí tiene ya Tiene bastantes sacos de Sí, hay varios ahí Un gelote para que pueda sacar su maíz Ajá La verdad que es admirable Un chente, es lo que hace don Chente Él pues no puede comprar cada poco El quintal de maíz Entonces le hace más fácil Sembrar y sacar el maíz Que los gelotes Interesante Ahora que usted es muy trabajador Muy trabajador Ojalá así fueran todos Todos los hombres De otros casos que visitamos Verdad Que tengan la energía Y tengan el positivismo De salir adelante Ya en que él pues Tiene ahí sus gallinas ponedoras Gracias a Dios Los huevitos no le hacen falta Y ahora con el maíz También pues Sí, igual Bueno Entonces Ya pues Ya les mostramos La cocina La casa de don Chente Ahí su granja La leña también La leña Y pues esta es la vivienda De don Chente Mucha Ahí pues Antes de finalizar No sé si mi papá Quiere decir Ahí ya vamos Sí Bueno Chente Ya vamos para acá No pues la verdad pues que Nosotros desde Niños pues Pues hemos sido sufridos Que la verdad nosotros contáramos Toda la historia ¿Va? Cómo hemos crecido Y entonces la verdad que nosotros Los trabajitos que hacemos Cuando nos llaman para hacer un trabajo Pues nos ponemos de acuerdo Los dos Miren dice que hay un trabajo Antes yo lo llamo él Vamos a ver el trabajo Entonces ya decimos cuánto cobramos Y bueno si no lo pagan Lo hacemos Y entonces ahí entre los dos Pues prácticamente En el trabajo No hay jefe No hay nada Porque Trabajamos unidos Solo Lo único que coordinamos Con él Cuando los ayudantes Y todo Ahí para Cuánto les pagamos Y la hora Que se va a trabajar Pero como uno ha sido sufrido Uno sabe considerar Al trabajador También Y entonces Estos días que él Tuvo mal Pues La verdad que uno Que no quisiera hacer Por un amigo Que Lamentablemente La situación Pues Uno no tiene los recursos Para ayudarnos Ese día Le dije Vamos Lo llevo yo Que al trabajo Nos vamos Los dos en moto Le digo Vamos Lo llevo A una farmacia Para ver que tiene Porque Yo le decía Hermano ¿Por qué no quiere comer? Porque uno Pues se siente mal Y de ahí Lo llevé Y gracias a eso Le dieron un jarabe Unas Pastillas Pastillas Y parece que le cayeron bien Y así es que La verdad que Siempre hemos trabajado juntos Y la verdad que Siempre lo llevamos juntos Sí Y me alegro pues Que hoy Que ellos Las vinieron A visitar Porque yo estaba ahí Descansando Cuando ellos me preguntaron Que donde vio a usted Que les viene a enseñar Y así Yo les vine a enseñar Pero siempre Gracias De parte de De los otros Les damos gracias Porque Vinieron a visitar Y ahí estamos Nosotros siempre También Antes fue una sorpresa Que me dieron No esperaba eso Pero gracias a Dios Como decía Que es igual Como el maíz Si siembra uno A cosechar Si no siembra No cosecha Yo considero que es igual Así va Si usted se ha dado cuenta Desde niño Nos ha gustado También siempre Colaborar Hacer Póngale que así Cuando nos piden un favor Así no Está rápido Vamos a Ayudar Lo que se pueda Y así Ahorita ya De grande Pues que tal Seguimos Tenemos esa 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 Ese ánimo Pues De hacer las cosas Y así es que Siempre Gracias Y Por eso Que Todo el trabajo Que hacemos Lo hacemos Coordinado En los dos Si Si Ahí no hay Estar de acuerdo Si estar de acuerdo Y Así así Pero Tardamos mucho tiempo Sin trabajo Ahorita Que nos acaba Salir un trabajito Ahí Que Es que El trabajo De construcciones Temporales Verdad No es Fijo Yo quiero reiterar Muchachar Que La verdad Es que yo Desconocía Yo desconocía La situación En que vivía Don Chente Yo hasta Hace poco Me enteré De este año Cuando nos fuimos A pescar Y Don Chente Le regaló La atarraya De un casimiro Desde ahí Fue donde Mi papá Me comentó De que Pues Don Chente Vivía en una situación También Así de bajos recursos Pero aún así Él de lo poco Que tenía Venía Y pues Lo daba Ayudaba Regalaba Entonces Desde ahí Me conmovió Mucho Y yo tenía El deseo De venir Visitar Venir A visitar Hoy se dio La oportunidad Hoy gracias a Dios Estamos aquí Y pues Si nosotros Ayudamos A varias familias Claro que Nos gustaría También Ayudarlos Gracias Te agradezco Bastante Entonces Esa es nuestra Intención A ayudarlos Pues Aparte De que es amigo De mi papá Pues Digamos De que es un hombre Maravilloso Un hombre ejemplar Admirable Y pues Personas así Son personas Que merecen Que las ayuden Y bueno Pues Mi papá Lo ha podido ayudar A su manera ¿Verdad? Si Y pues Nosotros ahora A través de este medio Pues Ahora le decimos A usted Que también Queremos ayudar Muchas gracias Al primero Dios Pues vamos a También A mejorar La calidad De vida De usted Y de su familia Gracias Y lo más bonito Que a veces Yo no tengo Hablo con usted Usted me apoya Ah si Y a veces usted Si Que me ha dicho Usted a mi Cuando usted No tiene algo No aquí tengo Y cuando yo Cuando usted no tiene Usted me Yo tenga Así vamos Nos ayudamos Si No podemos Dejar parado Algo Porque no tiene Y la verdad Que Más gente Que en broma En broma Nosotros Fuimos a hacer Un trabajito Y dijimos Hagamos un canal Ya que nosotros Tenemos ese corazón Para poder ayudar A esas personas Cuando tenemos Trabajitos Un poquito Recursos De ahí Donde No te Pueden apoyar Y entonces Así es Y nuestro canal Pues en broma ¿Cómo le pusimos? Don Armando Y don Vicente Ay Ay Espero que les interrumpa Pero si Ellos ya tienen Ahí su canal El fin de ellos Es ayudar A las familias También Porque En el tiempo Que pues Ellos nos apoyaron Vieron las necesidades Y pues Ellos quieren ayudar Ellos lo hicieron Ya en un video Que aparece en su canal El primero que subieron Creo que fue Donde Ellos van a estar Ayudando Como ahorita No tienen los recursos Económicos Para venir a ayudar Con Con Dinero No sé O con víveres Entonces lo que hacen ellos Es Prestar El conocimiento Que ellos saben En este caso Es la mano de obra Como ellos son constructores Ellos vienen Y por ejemplo Con doña Doña Margarita Vinieron Fueron a hacer el piso Y no cobraron El dinero Que se Iba a utilizar Para pagarles A ellos La mano de obra Ahora se va a utilizar Para ponerle tubería A hacer el drenaje ¿Verdad? Sí, el drenaje Y pues Ellos estén mejor Para ahí Los niños estén mejor También ya fueron Allá a Zamaillac En el caso Que tiene Jürgen De la abuelita Rosario Fueron a A poner puertas Yo creo que ahí tampoco No cobraron Entonces de esa manera Ellos están trabajando Ayudando A las personas Que lo necesitan Sin cobrar La mano de obra Entonces Así inician Gracias por eso Cuando ya tengan Los recursos Ya van a empezar Ustedes A hacer lo que nosotros Hacemos Y la verdad Es que nos agrada Yo de ayudar A las abuelitas A los abuelitos O personas En realidad Bajos recursos Y les da Por ejemplo Si hay personas Que mandan Esas ayudas Como usted va Con gusto Uno les va a hacer Las casitas Las galeritas Sin cobrar Ni impuesto Pero como nosotros No tenemos Esos recursos Para Nada Bueno Bueno muchachos Llegamos a la parte final De este video No olviden Suscribirse al canal Del Bajo Chapin Y también Los invitamos A que se suscriban Al canal de ellos Aparecen en Youtube Como Don Armando Y Don Chente Así lo encuentran Ahí pues Suscríbanse Activan la campanita Para que No se pierdan Ningún video Ni de ellos Ni de nosotros Verdad Les mandamos Un fuerte abrazo Desde Guatemala Que Dios me los bendiga A todos Y muchas gracias Por el apoyo Ahí nos vemos Para la próxima Adiós Adiós Próximo 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 Próximo